Este 13 de abril abrió sus puertas la Sala Interactiva del Agua, que se ubica al interior del Zoológico del Altiplano y que tiene como propósito contribuir a la educación y concientización del cuidado del vital líquido para la preservación de la salud y la vida. Desde el día de hoy estará abierta para las niñas, las niñas de Tlaxcala, porque como ustedes pueden observar, toda la información que aquí tenemos sobre el agua es del Estado, tiene que ver con nuestros bosques, porque no nada más el agua tenemos que cuidarla, sino también el medio ambiente, el medio ambiente que tiene que ver también con que cuidemos el agua. La sala está conformada por 13 módulos, los cuales son El tesoro llamado agua Caminando con el agua El planeta se está calentando Ciclo del agua Estamos hechos de agua Tlaxcala y sus acuíferas La estás regando Contaminación del agua hasta el cuello Dejando huella Y el agua a través del tiempo Es fundamental comprender lo esencial que es este recurso para la existencia de todas las personas Lo que implica tenerla y la importancia de contar con ella en cantidad y calidad suficiente Este espacio de cultura del agua tiene una superficie de 120 metros cuadrados Con capacidad para 100 personas Que podrán disfrutar de una sala interactiva y de una bella adaptación museográfica A estos temas se suman Los bosques de Tlaxcala Agricultura y producción de alimentos en Tlaxcala Y manantiales de Tlaxcala Con la finalidad de promover la preservación del medio ambiente de la entidad Es un espacio físico Permanente de contenido museogeográfico interactivo Que cuenta con 13 módulos que permiten El uso de nuevas herramientas de comunicación Para sensibilizar, persuadir y concientizar A las actuales y futuras generaciones En el uso y cuidado del agua La sala interactiva del agua está destinada para desarrollar acciones educativas y culturales Que difundan la importancia del recurso hídrico Y promuevan su uso responsable a través de otras acciones más Como exposiciones digitales Actividades de capacitación para promotores de la cultura del agua Y educadores, entre otras Con información de Edith López Ahora Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!